Hola, hoy les voy a dar algunas recomendaciones para que busquen dentro de sus casas el mejor lugar de ubicar sus bibliotecas. Varios son los factores que vamos a tener en cuenta. Buscar un lugar donde los rayos del sol no incidan directamente sobre sus libros. Por ejemplo, si tienen una ventana orientada hacia el norte y las dos paredes laterales están disponibles para poner el mobiliario, es preferible que lo pongan sobre la pared este, ya que el sol al ponerse por el oeste llega con menor intensidad. Los rayos ultravioletas ocasionan deterioros irreversibles en nuestros libros. Uno de los deterioros y que ustedes fácilmente pueden detectar es la decoloración de los lomos de los libros, como también el resecamiento del cuero y del papel. Tengan en cuenta que las ventanas siempre tienen que estar protegidas, siempre tienen que tener un filtro, ya sea cortinas de tela, cortinas blackout, bajar las persianas. Lo importante es que el sol no llegue directamente a nuestros libros. Otra cosa importante es no tener las bibliotecas próximas o demasiado cercanas a las cocinas. El humo y los vapores que allí se generan crean altas concentraciones de humedad y partículas grasas que se van a ir depositando en el mobiliario y en los libros. De esa forma van a crear un medio para el desarrollo de microorganismos e insectos que van a afectar altamente a la salud de nuestros libros. El lugar que elijan tiene que tener este flujo de aire, pero eso no quiere decir que las bibliotecas deban ponerse al lado de una ventana o frente muy cercano a las ventanas, ya que también tenemos que protegerlo no solamente de la incidencia de los rayos solares, sino también de las posibles filtraciones de agua, de la humedad y del smog. Como así también no debemos ponerlas debajo de cañerías. Muchas veces en nuestras casas tenemos cañerías de aguas expuestas y no es lo más, no es aconsejable, ya que cualquier problemática que haya en esas cañerías y si se llegan a romper o hay alguna filtración, el agua va a caer directamente perjudicando al mueble y además cuando hablamos de que la humedad y los vapores podían crear un medio para desarrollos de microorganismos, muchas veces no prestamos mucha atención y hay altas concentraciones de agua como en esas cañerías rotas y vamos a encontrar que han crecido unos hermosos hongos y no nos dimos cuenta. Tampoco es aconsejable ponerlos frente a áreas condicionadas o estufas o la pared trasera de las bibliotecas sobre estufas, porque crea un shock dentro del mobiliario y de los libros. Ustedes saben que ante los cambios bruscos de temperatura, los muebles se contraen y se dilatan todo el tiempo y esto perjudica a los libros y lo van provocando que ese deterioro se acelere. Hay que estudiar muy bien los lugares de nuestras casas y yo siempre tengo una frase que dice recuerden que si cuidamos la salud de nuestros libros estamos cuidando la nuestra. Nos vemos en el próximo vídeo donde les voy a dar algunas recomendaciones sobre la ubicación de los libros en nuestros estantes, la manipulación y la limpieza de los mismos.